El balance de la renuncia a la reelección del presidente, ¿qué opinión tiene? Que es una muestra más del fracaso de este gobierno. Este gobierno fracasó, fracasó el presidente, la vicepresidenta Cristina Kirchner, todo su equipo. Arriba del 100% de inflación, arriba del 40% de pobreza, arriba del 50% de los más chicos. El que no tiene reservas, donde la inseguridad se le está yendo a las manos, ni hablando de que sufren los rosarinos que tienen miedo a la droga, a los carteles. El gobierno es un fracaso. Ahora, también quiero dejar el mensaje, que yo voy a sacar el país adelante, voy a bajar la inflación, no importa vos. Tenemos un plan integral para eso, no hay una medida que van a explicar en dos minutos acá. Pero sí, vamos a bajar la inflación y vamos a mejorar la seguridad. En el caso de la seguridad, lo digo con la autoridad de que la ciudad de los 6, mejoramos la seguridad. Eso no significa que haya que venir acá a copiar exactamente, que yo voy a venir acá a decirle qué tienen que hacer. Pero sí, tenemos una experiencia construida en la seguridad, donde los resultados son contundentes. Obviamente el delito de un cajero, la baja está en las estadísticas, el año pasado fue el año de más bajo delito en la historia. Entonces, a los rosarinos, a los ortofecinos les digo, vamos a mejorar la seguridad. Si se puede, no pierdo la esperanza. Así que tienen miedo a esto. Gracias.